Así es, Julio. Muchísimas gracias. Intensa la agenda de trabajo que ha tenido el presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de hoy. Primero la inauguración de la Expo Venezuela, después un conjunto de reuniones de Estado de carácter importante. Vamos a escuchar a esta hora a la canciller de la República, Delcy Rodríguez. Escuchemos, canciller. Muchas gracias, Manzanares. Bueno, buenas noches a todo el país. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores presenta comunicado en razón de los eventos suscitados con la República de Colombia. Venezuela rechaza todas las versiones y especies que pretenden presentar una visión distorsionada del incidente originado con el gobierno colombiano. En razón del patrullaje cotidiano que mantienen nuestras autoridades en territorio venezolano fronterizo con Colombia. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana realiza un despliegue permanente de operaciones de vigilancia, resguardo y protección de la frontera. A fin de combatir las graves amenazas a la paz y estabilidad de Venezuela que representan el paramilitarismo colombiano, las bandas criminales, el delito transnacional y en particular el narcotráfico y el contrabando de extracción. En ese sentido destacan los golpes contundentes al crimen organizado, así como el desmantelamiento de fuerzas irregulares y bandas paramilitares. Sobre la zona ubicada en el río Arauca, susceptible de alteraciones producto de cambios climatológicos, cuando se han presentado discusiones derivadas de las mismas, se activan los mecanismos diplomáticos para, por la vía de una comisión técnico-diplomática de ambos países, se diluciden las coordenadas sobre los límites previamente establecidos. Es importante destacar que, en esta área en particular, el cauce fluvial se modifica constantemente producto de la crecida del río. Ya en el pasado, debido a las difíciles condiciones del terreno y a las características de este espacio acuático, se han presentado diferencias de interpretación, las cuales han sido atendidas y deben ser atendidas por la vía diplomática. En consecuencia, en las próximas horas, se reunirán los equipos técnicos diplomáticos de ambos países. Ante las falsarias que pretenden promover la confrontación entre países hermanos, aprovechamos la ocasión para repudiar las permanentes ofensas, amenazas y agresiones económicas, diplomáticas, políticas, comerciales y financieras de la oligarquía colombiana contra Venezuela. Somos víctimas de las conspiraciones y provocaciones permanentes desde Colombia y de todas las formas de delito transnacional que amenazan el derecho a la paz, al desarrollo y a la integridad territorial de nuestro país. La República Bolivariana de Venezuela ratifica su vocación indeclinable de paz y el respeto a la soberanía de las naciones, así como el apego absoluto al derecho internacional. Somos herederos del ejército del libertador Simón Bolívar, que solo cruzó nuestras fronteras para dignificar a los pueblos con la conquista de su independencia y libertad. La paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y cuánto es precioso en este mundo. 1824, carta que dirige nuestro libertador Simón Bolívar a Santander. Caracas, 23 de marzo de 2017. Muchas gracias. Bien, han sido entonces las palabras de la canciller Delcy Rodríguez, luego de leer un comunicado en el que el gobierno nacional fija posición en torno al incidente que se presentó producto de una comisión de patrullaje militar en la frontera venezolana a la que el gobierno colombiano calificó esta operación de inaceptable. Venezuela apuesta por resolver cualquier diferencia con el hermano país por la vía del entendimiento, la vía diplomática y fundamentalmente la paz. Es la información que nosotros tenemos aquí desde el Palacio de Miraflores. Con ella retornamos a los estudios. Adelante.